Nos llegan aplausos desde los estudios de Onda Cera aquí en Madrid y Valencia. En Valencia hay una animación, señoría Tip Don Luis. ¡Uy, cómo está esto! ¡Buenos días, señor Sánchez Polar! ¡Buenos días, señor Del Olmo! ¿Cómo está? Describa, ¿cómo están las gradas del auditorio de Onda Cero Valencia? ¡Oh, llenos de nalgas! ¡Llenas, llenas, llenas! Es algo que... ¡No! ¡No cabe un alfiler! ¡No, porque te lo digo, porque es muy pequeño el estudio, pero... ¡Es una maravilla! ¿Cómo le han ido las vacaciones, señoría Tip? ¡Uy, mira! ¡Ya te he contado! Esto no es para contarlo. ¡Ya! ¡He hecho vídeos! ¡Pero, o sea! ¡Ha hecho vídeos! ¡No sean vídeos porno! ¡No, no, no! ¡Eso es cosa tuya! ¡Mira, yo! ¡Yo hago cosas honestas! Así que ya te digo. ¡Ya, eso, eso! ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo veréis! Bueno, ¿no tendrá usted una noticia calentita por ahí para entrar en calor? Sí, precisamente, precisamente de aquí de Valencia. ¡Cuente, por favor, cuente! Pues que este verano se han comentado en las altas esferas del Perelló y el Perellónet la ausencia del distinguido locutor don Luis del Olmo. Dios mío. Los más altos dignatarios de la hostelería perellonense han comentado mucho jugar al hoyo, mucho jugar al hoyo, pero poca paella con pollo. ¡Qué bochorno, Luis! ¡Qué bochorno! ¿Cómo me has dejado? Discúlpeme, yo sé que mi ausencia, pero y su ausencia en otros escenarios de Tarragona, señoría. No, yo he estado... Tarragona he estado yo. Sí, sí, bueno, hablaremos de esto. Tarragona he estado yo. Perdón. O sea, que si usted la ha tomado así y no ha venido a comer paella porque yo no he ido a Santiago de Compostela, es usted una bestia humana. Bueno, perdone usted, señoría.